Ya, everything is clear, one love, one love, one destiny Ya, 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 ya Reduzes esa vibra que las hay en tu corazón Porque resistirme no puedo Estoy ardiendo, sabes que mi alma por dentro se está consumiendo Reduzes esa vibra que las hay en tu corazón Porque resistirme no puedo Estoy ardiendo, sabes que mi alma por dentro se está consumiendo Siento tu olor al ver tu alzares Que eres mi ángel, mi princesa, mi única verdad No puedo entender dentro de mi realidad Porque de mi alma y de mi mente no puedo borrar Esa primera vez que sentí tu piel Han pasado tantos años y no logro creer Sembraste en mi algo espiritual Un amor profundo guiado Ya, reduzes esa vibra que las hay en tu corazón Porque resistirme no puedo Estoy ardiendo, sabes que mi alma por dentro se está consumiendo Reduzes esa vibra que las hay en tu corazón Porque resistirme no puedo Porque resistirme no puedo Estoy ardiendo, sabes que mi alma por dentro se está consumiendo Cada instante pienso en ti como si fuese ayer Eres la reina omega que me hace crecer Eres la reina omega que me hace crecer El agua pura y limpia que está hacia mi sed Y cuando tengo hambre siempre me hace crecer Bendito sea ya por ponerte en mi camino ¿Qué más puedo yo pedir? Ahora tú eres mi destino Luchando hasta el fin para que siempre estés conmigo Sagrada bendición abundará en nuestro camino ¿De dónde es esa vibra que las hay en tu corazón? Porque resistirme no puedo Estoy ardiendo, sabes que mi alma por dentro se está consumiendo ¿De dónde es esa vibra que las hay en tu corazón? Porque resistirme no puedo Estoy ardiendo, sabes que mi alma por dentro se está consumiendo Eres una tentación, no puedo resistir Me hace falta ahora tu amor, sin él no puedo vivir Dime cómo hago para poder subsistir No quiero que te alejes ni un segundo más de mí Black woman bless, brosky woman bless, mystica woman bless White woman bless, china woman bless, mama woman bless Empera está para el aire ¿De dónde es esa vibra que las hay en tu corazón? Porque resistirme no puedo Estoy ardiendo, sabes que mi alma por dentro se está consumiendo ¿De dónde es esa vibra que las hay en tu corazón? Porque resistirme no puedo Estoy ardiendo, sabes que mi alma por dentro se está consumiendo Oh, ya, 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 ya ¡Suscríbete!